Alguien ahí, muy bien, muy buenas noches, bienvenida. José Luis, ¿qué canciones vas a interpretar en esta oportunidad? Yo la me llamo, yo la me llamo. ¿Tenemos la pista así? ¡Danos y caballeros, ustedes! ¡Quiero José Luis Lela! ¡Pamos arriba, señores! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas más arriba, por favor! ¡Rumbo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Luvia! ¡Wow! ¡No me dejó el vuelo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muera para siempre enamoradas, mi deseo para unigma de estència, buscadme hacer el amor, lo que avicé. Tu padre rojo, Peña, compadme hacer, compañeros, también griehto ser, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!